Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada y el clero diosesano, invitan el sábado 30 de abril desde las 6 de la tarde a la gran vigilia de beatificación del Papa Juan Pablo II. Con el lema, no tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Y el domingo 1 de mayo, participe de la solemne Eucaristía, concluyendo con la veneración de la reliquia del Santo Padre. Desde las 9 de la mañana, jóvenes y pueblo de Nicaragua, participen con gran fervor y alegría en esta actividad católica para rendirle homenaje al Santo Padre Juan Pablo II. ¡Viva el Beato Juan Pablo II! ¡Viva el Beato Juan Pablo II!